No, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi chavo? Calma a todo el mundo, calma a todo el mundo. Ari, discúlpate y ya está. Ah, yo no, yo no. Rubius, en verdad, perdóname. Jamás fue mi intención joderte. ¡Esa es tu voz de falsa! ¡Esa es tu voz de falsa! ¡Discúmate, de verdad! ¡Rubius tiene un cuadro! ¡Tiene la mitad de un cuadro! Lo sé, lo sé, lo sé. Perdón, perdón. Estoy mamadísimo. Perdón, no lo puedo evitar. Ari, come, Ari, come. No pasa nada, no pasa nada. ¡Cabrón, si me matabas! ¡Te lo juro! ¿Te lo juro qué? ¡Te lo juro qué! Híjole, y te va a amenazar. Y encima te va a amenazar.